Y en estas fechas siempre, siempre es conveniente recortar los peligrosos que pueden resultar los artefactos pirotécnicos. Esos explosivos que lamentablemente están todavía a la venta, sobre todo de manera clandestina. Así que tenga mucho cuidado. La unidad de desactivación de explosivos de la policía, lo acaba de ver usted, ese es el impacto que produce. Acaba de realizar esta mañana una nueva demostración de lo graves daños que puede ocasionar. La manipulación de estos explosivos, de estos pirotécnicos. El jefe de la unidad de desactivación de explosivos, el comandante Mario Machado, advirtió que en esta demostración no se han utilizado los artefactos pirotécnicos de mayor potencia. Que son todavía más, más dañinos, si se quiere. Ahí tenemos alguno de ellos. Incluso, dice, los pirotécnicos autorizados deben ser manipulados por adultos, no por menores. Tenemos los cohetones, tenemos las chapanitas, las chapanas, los chapanones. Tenemos estos que se les conoce como chocolates por su forma, ¿no? Tenemos las ratas blancas, el conquín. Hemos podido apreciar en la dramatización que hemos utilizado solamente un cohetón de este tamaño. Podemos ver la diferencia de uno a otro. Este cohetón, perdón, se usó para la demostración que hemos hecho, sí. Ahora, ¿con esto? Con esto estamos hablando del doble o el triple, ¿no es cierto? De carga pírica, que es lo que lo hace más peligroso. Todos los artefactos pirotécnicos son peligrosos.